Aquí no hay nada para ti, ya todo se acabó ¿Qué vienes a buscar si ya no hay amor? ¿Cómo pretendes revivir algo que ya murió? Lo siento pero no, yo no vuelvo con vos Fueron más los momentos que mal viví contigo Fueron más los tormentos, en verdad te lo digo Fueron más los momentos de dolor y martirio Fueron más los tormentos, que sufrí, que castigo ¿Quién te crees pa' venir? Diciendo ya volví Como si nada hoy te voy a recibir Si te olvida lo que pasó, cuando dijiste adiós Que ya tu nuevo amor era mejor que yo Fueron más los tormentos, que mal viví contigo Fueron más los tormentos, en verdad te lo digo Fueron más los tormentos, que sufrí, que castigo ¿Cómo te atreves a venir, si ya todo se acabó? ¿Cómo pretendes revivir este amor que ya murió? ¿Cómo te atreves a venir, si ya todo se acabó?